Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme, palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Es muy singular y muy importante esta aparición de Jesús, Jesús resucitado, Cristo resucitado a San Pedro. Y es importante por la forma en que tiene lugar. Le pregunta tres veces porque tres veces ha negado. Pero podía haberle preguntado tres veces otra cosa. Por ejemplo, podía haberle preguntado, Simón, hijo de Juan, ¿estás dispuesto a gobernar la iglesia? Y él podía haber contestado, sí, señor, estoy dispuesto. Incluso podía haberle preguntado, Simón, hijo de Juan, ¿estás dispuesto a que tú y los demás transmitan íntegramente mi enseñanza? Y él podía haber contestado, sí, señor, vamos a ser fieles a tu enseñanza y no vamos a cambiar ni una coma. Incluso podía haberle preguntado a Simón, ¿estás dispuesto a morir por mí? Y él podía haber contestado que sí, que estaba dispuesto, después de haber visto que había resucitado, a dar la vida por Cristo. Bien. Pero en cambio le pregunta si le quiere. ¿Me quieres? La primera vez, además, se lo pregunta comparando. ¿Me quieres más que estos? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Porque al final ahí está todo. Y esa es la pregunta que nos hace Jesús a todos los bautizados, de una forma especial, a los evangelizadores, ¿tú me quieres? El papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas. ¿Tú me quieres? Y esa pregunta solo puede tener una respuesta personal. No si aquel otro que tiene ese cargo. No, no. Está preguntándolo a cada uno de nosotros. ¿Tú me quieres? ¿De verdad tú me quieres? Yo no sé qué responderán los demás. Yo, que me planteo esta pregunta de parte de Jesús todos los días, solo puedo contestar con temor y temblor. Señor, tú sabes que te quiero, pero tú sabes lo poco que te quiero y tú sabes que quiero quererte cada día más. Quiero quererte cada día más. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Porque contestar afirmativamente y sin duda me parece, por lo menos en mi caso, demasiado atrevido. ¿Tú me quieres? Sí, te quiero. Uy, a mí por lo menos me parece muy atrevido. Primero no me parece correcto. En mi caso digo, prefiero decir, Señor, tú sabes que te quiero, por desgracia te quiero poco y quiero quererte cada día más. Y solo después de haber respondido así, solo después el Señor te va a encargar una tarea. Es decir, solo aquella persona que tiene una relación personal con Jesús, aquella persona que tiene una relación de amor con Jesús, va a recibir un encargo, en este caso un encargo pastoral. Si no hay este amor a Jesús, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es? ¿Y cómo se va a tener amor a Jesús si no hay oración diaria? ¿Cómo se va a tener amor a Cristo si no se trata con Cristo, si no hay contacto con Cristo? ¿Y en qué queda el sacerdote si no hay ese amor a Jesús o al menos el deseo de amarle y dolor por los pecados? ¿En qué queda? Es un pobre hombre. No sé si tendrá grandes cualidades oratorias o intelectuales o incluso de gestión, de mando. Se convierte en un pobre hombre que da pena, da lástima. Quizá ocupe un cargo importante y quizá él se crea que es importante, los demás ven rápidamente que está vacío, que no tiene nada. Él posiblemente piense que el cargo le da importancia. En realidad, lo que hace es poner de manifiesto que no tiene nada que ofrecer. La oración, la comunión con Jesús diaria, eso es lo primero que nosotros, y no me refiero solo a los sacerdotes, también a los catequistas, a todos los que tienen una misión de evangelizar, los propios padres con los hijos, que tienen que evangelizarles. Eso es lo primero que tenemos que procurar y por lo que tenemos que preocuparnos antes que nada. ¿Tengo una relación con Cristo? ¿Todos los días estoy con el Señor? Si después falla mi evangelización, ¿no será que es porque el Señor no habla a través mío? ¿Porque soy una campana que suena? Pero no tengo la caridad, que es en primer lugar el amor a Dios, para transmitirla a los demás. Una vez que eso está, y es algo en lo que todos los días tenemos que trabajar, porque todos los días el Señor nos hace esta pregunta, ¿pero tú me quieres? Una vez que le contestamos con el corazón en la mano, lleno de temor y temblor, me da vergüenza decirte lo Señor, lo poco que te quiero, pero quiero quererte cada día más. Entonces que el Señor a San Pedro, a nosotros, que nos hace tres preguntas, también a nosotros como a San Pedro, nos manda una tarea. Es muy significativo que, no es casual lo que dice Jesús, no está hablando por hablar, es muy significativo que después de la primera respuesta de Pedro le dice apacienta mis ovejas, hombre, que los judíos no eran tontos, y sabían distinguir entre un cordero y una oveja, y que además no estaba diciéndole Jesús que se dedicará a pastorear rebaños por las colinas de Galilea. Estaba hablando de los seres humanos, es decir, los corderos son los niños, las ovejas son los adultos. Primera tarea que le da nuestro Señor a San Pedro después de haberle interrogado sobre su amor. Cuida de los menores, cuida de los niños, cuida de los que son más frágiles, cuida de ellos, que estate pendiente de ellos sobre todo. Por desgracia, tantos no lo han hecho así, por desgracia. Y después le dice que cuide también de los adultos, pero los adultos le pregunta dos veces, porque los adultos son de dos tipos. Los adultos en una etapa amplia de la vida, y los adultos en la etapa final de la vida. El Señor sabe distinguir entre la oveja que es fuerte y la oveja que ya está terminando su vida, el anciano. Si hay amor a Jesús o hay deseo de amarle, cumpliremos bien nuestro trabajo de pastores, de evangelizadores, empezando por cuidar a los débiles, y no son sólo débiles los que tienen menos de 18 años. También es débil, también es niño, espiritualmente hablando, aquel que no tiene formación y al cual se le engaña, diciéndole que es verdad lo que es mentira, y que es doctrina de la Iglesia lo que no lo es. Pero hagámonos esta pregunta para empezar. Amo a Jesús, ¿qué pinto yo siendo cura si no quiero amar a Jesús y amarle cada día más? Y si no hay al menos ese deseo honesto de amarle y de amarle intensamente, si no existe ese deseo de amar a Jesús, ¿cómo voy a evangelizar? Recuerdo cuando empezamos nuestra parroquia en Madrid, empezamos de cero, una bendición, con tantas deudas, muchísimas, debíamos todo, pero la empezamos con una idea muy clara. ¿Quiénes van a ser catequistas? Los que vayan a misa diaria, o por lo menos los que vayan a misa frecuente. Porque si no tienes una relación con Jesús, si no amas a Cristo, ¿qué vas a transmitir? Ideas, conceptos, para eso están los libros. El catequista tiene que transmitir su experiencia de Dios, es decir, su amor a Cristo y el amor que experimenta de Cristo, porque eso no está en los libros. Y lo mismo, mucho más motivo, el sacerdote, no digamos el obispo, de lo contrario, somos pura fachada. Digámosle a Jesús, Señor, quiero amarte cada día más, perdóname que te ame tan poco, perdóname que no sea capaz de darte lo que tú tienes derecho a recibir, pero quiero amarte cada día más con tu ayuda y con tu gracia. Que así sea. Digámosle a Jesús, Señor, 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 CC por Antarctica Films Argentina